Hay un refrán que dice que pesa más la sangre que el agua Y yo sé que esto es literalmente cierto El agua es una vulgar mezcla de hidrógeno y oxígeno La sangre está llena de plaquetas, proteínas y ADN El agua es una vulgón que dice que la sangre hace falta de Tyler La sangre hace falta de vernos yillery Maca, acordásol de mañana y hay que leer el libro No, 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 no Todo bien Manu Son unos tarados estos. ¿Para dónde va? Mi mamá le dijo que le lleve algo a la abuela, así que voy por allá. ¿Qué te hago? ¿Vale? Bueno, vale. Buenos días. Buenos días. Vengo a ver a mi mamá. Dígín, Esther. Sí, sí, dígín. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. ¿Vale? Te lo llevo. ¿Y yo, querido? Bueno, tu tí, tí, tí. Y no, aquí le llevo. Hoy vamos a ir al lunes de gente con un caballo. Yo personalmente, que si acabas en la vida, nos vamos a ir viceversa. ¿Vale? 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 Ya te la ve, ya te la ve, ya te la ve. Que si te la ve, ya te la ve. No te apuraste. Pasó al baile. Durante mi infancia, mamá me contó de los campos de la muerte, de la hambruna y las torturas que había vivido. Crecí con un profundo terror por los turcos. La encontraba llorando, la mirada en el vacío, repitiendo. Ya no queda nadie, están todos muertos. Morcir, morcir, decía mi padre. No puedo olvidar, no quiero olvidar. Los mataron a todos. Nunca voy a olvidar el fuego en los ojos de mi mamá. ¿En serio los turcos hicieron esas cosas? Sí, aunque ellos lo nieguen. Nosotros somos la prueba de diente de todo esto. Nuestros abuelos también. ¿Nunca escuchaste nada de que no ha sido armeño? No, tal vez tendría que conocer a vos. ¿Por qué no intervino Dios para salvar a los armenios? ¿Por qué permitió que en 1915 el gobierno turco aniquilara a los armenios cuando desde hacía seis siglos eran ciudadanos dentro del imperio? ¿Con qué vara se mire la injusticia cuando está arraigada en la más terrible crueldad y en el más profundo odio étnico? ¿Qué extraño y abyecto golpe de timón puede malversar así la vida? ¡Ajaj chiques! ¡Bien caíne! ¡Inchvorguenés! ¡Astras, dos, 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 dos! Kemal Bey, el jefe de los turcos, súbitamente les ordenó a sus hombres a atacar. Estaba furioso porque una bella chica armenia que había elegido para sí había preferido cortarse las venas antes que ser su mujer. Volcaron muchas carretas. El estruendo de las balas llenaba el aire. Algunas personas que estaban cerca de mí fueron atravesadas por las espadas. Otras, al tratar de huir, fueron atropelladas por los caballos de los soldados. Nos rodearon como si fuéramos un rebaño. No había manera de escapar. Nos quedamos quietos mucho tiempo, sin hablar, sin movernos. En tanto, yacían los muertos y los agonizantes. ¿Qué pasa? ¡Anush! ¡Anush! ¡Gurebie, Penny! Comés una masita riquísima. ¡Gramé! ¡Guer! ¡Guer! Yo no... yo no sabía todo lo que habían sufrido los armenios. ¡Ah! ¡Incheran, Zuzink! Vos no sabés lo que pasamos. Todo lo que pasó y lo que pasamos. ¡Contale, Anush! ¡Contale! ¡Gurebie, Sirechil! ¡Ay, yo! ¿Te gustaron el matzitas? ¡Sí, sí, muy rica, pero ¿cómo se llamaron? ¡Gurebie! ¡Em achas, Ad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estamos deからñado! ¡Por favor! ¡Nos agradecimos, con gente de los suá ¡Oh, me ofrez! El gobierno turco había querido borrar a mi madre y a todos los armenios de la faz de la tierra pero ella había prevalecido sobre la muerte Con frecuencia me viene a la mente una frase de Oscar Wilde La verdad casi nunca es pura y jamás es sencilla Creo que mi madre descansa tranquila tras haber contado su verdad Su voz aún está conmigo Angel Angel When will those clouds all disappear Angel Angel Where will it lead us from here With no loving in our souls Angel You're beautiful Yeah But ain't it time we said goodbye Angel Angel I still love you Remember all those nights we cry All the dreams we held so close Seem to all go up in smoke Let me whisper in your ear Angel Let me whisper in your ear Shut the next self I will see you in your eyes I will catch my post A trip What will I know And everything is weapon I remember